Hola amigos robert viqueros, como están todos? Bienvenidos a un nuevo video Bien amigos, hoy les quiero enseñar un truquito para enradiar unos rines Otra forma de enradiar diferente, acá le decimos el enradiado del caracol Vamos a ver si a ustedes les gusta, vamos a ver como queda Y vamos con el video Entonces vamos a poner la cámara acá para que ustedes puedan apreciar la enradiada Vamos a necesitar una manzana, la que sea, y un aro el que sea Lo que tenemos que tener en cuenta es utilizar la medida de radios correcta, listo? En este caso 254, que vamos a hacer? Vamos a meter todos los radios hacia afuera, todos Hasta cubrir todos los huecos Si? Hasta cubrir todos los huecos amigos, todos Toca meter todos los radios, toritos Si? Hasta cubrir todos los huecos Así a mismo medio Si? En total son 18 radios que nos toca meter Hacia afuera Si? Así Así Y así Listo? Todos quedaron hacia afuera, perfecto Ahora vamos a coger uno Si? Y vamos a buscar acá el hueco de la balda Y lo ponemos un huequito atrás, un huequito adelante Un huequito adelante de la balda Listo? Ponemos la cabecita Medio puesta Ahora dejamos un hueco de por medio Y ponemos la otra Solo un huequito de por medio y vamos a ponerlos todos Listo? Un huequito de por medio Nada más Nada más un huequito de por medio Amigos, ok? Un huequito de por medio Nada más Asegurarnos de no perder el hilo Amigos, ok? Si perdemos el hilo lo embarramos No vamos a contar tres ni nada de eso No Solo un hueco De por medio Amigos Un hueco de por medio Un hueco de por medio Aquí siempre nos va a tirar un rayado Entonces nos toca irlo acomodando Listo? Un huequito de por medio Listo? Así Ahora un hueco de por medio Hasta terminar Todo, todo, todo De la hoja Listo? Un huequito de por medio Ok amigos Ya terminamos todos De meter todos los rayos Y dejar un hueco de por medio Entonces ahora vamos a hacer esto Este efecto es el que llamamos El del caracol Si? Vamos a hacer esto así Y meterlo así Para Hacer la otra cara del otro lado Listo? Miren Así queda Entonces que tenemos que hacer acá? Tenemos que ponerlo así Y meter todos los rayos Que van hacia abajo Si? Meter todos los rayos Que van hacia abajo Ok? Vamos a ponerlo acá Y vamos a meterlos todos hacia abajo No importa el orden No importa el hueco No importa nada Solo ponerlos todos Hacia afuera Como estoy haciendo acá Si? Ahora Este enradiado es recomendable Amigos De 27.5 Hacia abajo Ni 29 Ni 700 Es recomendable hacer este enradiado Es recomendable hacer este enradiado Ya que pues por la altura del ring Que no queda con tanta fuerza Ni mucho menos Como los que tienen freno de disco En 29 No? Pero 27.5 26 24 20 por 2 Se puede hacer muy fácil este enradiado Y nos queda bien Después de que hagamos bien el proceso Amigos Listo? Y listo Este es el último Y voilà Ahora Sigue el paso más importante este enradiado Amigos Tenemos que coger esto y hacerlo así Y echarlo un poquito hacia afuera Si? Así Y lo vamos a acostar acá Esperen Miro que se esté grabando bien Yo creo que ahí está mejor Entonces vamos a hacer eso Vamos a acomodar acá los radios Que nos queden bien Y estos van a ir a lo contrario Del enradiado del otro lado Y vamos a buscar donde van Si? Tenemos que ponernos acá así Hacer la El caracol Templarlo Y buscar donde va este radio Bueno Para mi este radio va acá Vamos a ponerlo acá Y vamos a empezar a poner A tutir los otros Como les digo Siempre uno va a enradiar El mismo radio Te indica En que parte va Listo? El mismo radio El mismo radio te indica donde va O sea Ya una vez puesto el primero Seguimos En el hueco que sigue En el hueco que sigue Y así sucesivamente Hasta terminar Seguimos en el huequito que sigue Seguimos en el huequito que sigue Hasta terminar Todo el caracol del otro lado Listo? Ya le grabo eso Porque todo esto es demorado Y se demora mucho el video Bueno amigos Ya casi terminamos Si? Solo faltan dos radios Por poner Y terminamos Este enradiado de caracol Si? Ya estamos terminando Y me falta un radio Y acabamos Lo importante es no perder La seguidilla De donde vamos El hilo de donde vamos Y nos va a dar este resultado Miren amigos Como pueden darse de cuenta Se ve bastante bonito Si? Ahora lo que falta es apretarlo Si? Entonces por El enradiado funciona Muchos van a decir No esto no sirve Si sirve Por que? Porque estos están Hacia este lado Y estos contrarrestan Hacia este lado Si? O sea Hay un efecto de tranque Como el enradiado normal Que nos va a dar Este enradiado también Y como pueden darse de cuenta Se ve muy bonito Ahora que sigue? Pues apretarlo Apretarlo que significa? Toca apretar todos los radios Yo recomiendo Apretar los parejos Si le das dos vueltas a uno Dos vueltas al otro Dos vueltas al otro Así hasta terminar Una cara Luego voltearse Dos vueltas a uno Dos vueltas al otro Hasta terminar la otra cara Y nos queda super bien Miren Se ve bonito amigos Bueno Espero que les guste el video De este enradiado Ahí les deje todas las instrucciones Como se hace Es muy fácil Y ya saben Suscríbanse al canal amigos Suscríbanse No se les olvide Chau chau para todos Chau 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 chau